Conocido por sus beneficios para el cuerpo humano desde la antigüedad, el ajo es un alimento que se usa con frecuencia tanto para mejorar la salud como para agregar sabor a las comidas. Los efectos positivos del ajo, que es un antibiótico natural, sobre la salud no acaban de contarse. Y las investigaciones revelan cada día un nuevo beneficio. Propiedades antibacterianas y antivirales por lo tanto, este nutriente, que aporta increíbles beneficios a nuestro organismo, es bueno para muchos problemas fisiológicos cuando se consume en la cantidad y el tiempo adecuados. ¿Cuáles son los beneficios y los daños del consumo de ajo? ¿Cómo, cuándo y cuánto se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a nuestro canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de consumir sólo un diente de ajo al día? El ajo, que regula la fluidez de la sangre, contribuye a la normalización de la presión arterial aliviando la contracción y tensión de los vasos. Es muy rico en flavonoides, que tienen efectos positivos en la regulación de los niveles de colesterol en los vasos sanguíneos y ayudan a prevenir la acumulación de placa en los vasos. También combate la formación de triglicéridos. Por otro lado, si este alimento se consume en pequeñas cantidades, depura todo el sistema digestivo de bacterias y toxinas con sus efectos antiinflamatorios. Los compuestos que contiene tienen efectos letales contra patógenos, microorganismos y parásitos. Este nutriente también fortalece las paredes de la estructura celular. Ayuda al organismo a deshacerse de las toxinas que le son perjudiciales. Por lo tanto, apoya el hígado y evita su desgaste. Además, la sustancia pectina que contiene ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre y brinda protección contra los desequilibrios de azúcar. Tiene responsabilidades muy importantes para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Específicamente, la quercetina y el fósforo cooperan para retardar la absorción de azúcar en el intestino, con su contribución tanto al azúcar en la sangre como al sistema digestivo. La vitamina C que contiene aumenta la calidad de las actividades metabólicas en el cuerpo. Un diente de ajo contra las enfermedades. Este nutriente actúa como escudo contra factores microbiológicos como bacterias, virus y hongos. Un diente de ajo satisface el 15% de las necesidades diarias de vitamina C de una persona. Como antioxidante, la vitamina C coopera con otros compuestos en el cuerpo y apoya a nuestro cuerpo en casos de sistema inmunológico débil, como resfriados, gripe y gripe. Ajo para una estructura cerebral más sana. Se pueden formar neurotoxinas en el cerebro que inhiben ciertas funciones. El ajo, que tiene un alto contenido de antioxidantes, se une a las toxinas dañinas del cuerpo y las elimina. Por lo tanto, tiene un efecto relajante sobre el sistema nervioso. Al mismo tiempo, el ajo combate tanto el dolor agudo como el crónico. Dado que contiene compuestos beneficiosos en la protección del tejido articular y muscular, es bueno para muchos problemas fisiológicos, especialmente lesiones causadas por impacto. También limpia la piel actuando como desintoxicante. Elimina el acné y los puntos negros por sus propiedades antibacterianas. Cierra los poros. Contribuye a la producción de colágeno. Desempeña un papel muy importante en la producción saludable de colágeno. La reparación de tejidos y la regeneración celular. El ajo, que acelera la circulación sanguínea y fortalece los folículos pilosos, es muy eficaz para prevenir la caída del cabello. Entonces, ¿hay algún daño en un alimento tan beneficioso? En primer lugar, el ajo, que tiene propiedades anticoagulantes, puede aumentar el efecto de los anticoagulantes. Por esta razón, las personas que consumen drogas constantemente deben consultar a su médico antes de consumir ajo y jugo de ajo. Sin embargo, tan pronto como el ajo ingresa al cuerpo con sus propiedades antivirales y antimicrobianas, comienza a limpiar todo el tracto digestivo y los intestinos. Esta situación se torna negativa cuando se consume en exceso y en cantidades excesivas. A la luz de esta información, puede agregar ajo a su dieta y beneficiarse de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien, mantente informado.